Hey, claro que sí gente, claro que sí, hoy traigo mi primera reacción a una canción ecuatoriana gente porque hubo un comentario hace días, creo que fue antes de ayer, hace dos días que quien comentaba la música de Ecuador y eso me llamó mucho la atención pues chico, aquí estoy yo, aquí está Yeo para reaccionar a la música de Ecuador y yo escribía en música ecuatoriana y esta fue la primera que me salió es una música muy antigua, tiene seis años que salió y tiene más de 80 millones de visitas en YouTube y aquí veo que sigue creciendo en este lado nada gente, empezamos con la reacción, suscríbete, déjame tu like y comenta otra cosa que no sé, que música es que van aquí a cantar y esto es lo que me gusta cosa para mí nueva que yo no conozco y esto me hace muy feliz, claro que sí Ecuador, suscríbete a mi canal, claro que sí ok año tras año ecuatorianos por el mundo festejando eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito es la cultura! ¡Qué bonito es la cultura de cada país! Miren la diferencia y la cultura que tiene Ecuador a diferencia de la cultura que tiene otros países como México, Perú, Argentina y esta canción es muy, muy alegre me parece que es un folclore es que es muy, muy alegre la canción y también es muy pegajosa y me encanta el tipo de baile que están haciendo ellos y la vestimenta me gusta mucho el color que usan ¡Wow! ¡Qué genial! ¡De verdad que sí! ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 Guaranquito, guaranguito, cuyayay, tomando, tomando, vamos, cuyayay, guaranguito, cuyayay, ya nos vamos, ya nos vamos, cuyayay, para el año volveremos, cuyayay, ya nos vamos, ya nos vamos, cuyayay, para el año volveremos, cuyayay, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Lo que me llamó mucho, mucho, mucho la atención Y de verdad me hizo sentir aquí bonito Es la cultura y los colores que están usando ellos aquí Que alguien me comente cómo se llama la ropa O si tiene algún nombre o alguna cultura Pero de verdad a mí me gusta mucho como que poder seguir Y descubriendo cosas lindas como esta De verdad me gustó mucho la vestimenta y el baile Sin decir la canción que está demasiado pegajosa y muy alegre Ecuador suscríbete a mi canal si no lo has hecho Déjame tu like y comenta que es importante ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ok, ok, ok gente Esta fue mi primera vez escuchando música ecuatoriana Mi primera vez escuchando a este grupo Para decirlo así, grupo Jack Ecuador Claro que sí, claro que sí De verdad me encantó Me hace muy feliz Gracias a ti Eric Por comentar tu comentario Por decir quién comenta la música de Ecuador Encantado de seguir reaccionando a Ecuador Suscríbete a mi canal que es importante Déjame su like y comenta aquí debajo ¿Qué canción quiere que reaccione de Ecuador? Nada gente hasta aquí mis reacciones Te gustó Ya sabes qué hacer Chao Chau 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 Chau